En el programa de Gerencia en Venezuela, hoy estamos tocando el tema de Éxito y Emociones con el Dr. Reni Yagoseski, quien es PHD en Psicología y es un coaching internacional sobre estos temas tan especiales. Venimos de conversar sobre tu experiencia personal y la transmisión que haces de ese éxito personal a través de las consultorías que haces a empresas, a personalidades, los libros que has escrito en este tema y todos los seminarios, conferencias que realizas en Venezuela y en el mundo. ¿Cómo realizas esta actividad y cómo se relaciona el éxito y las emociones? El tema de la relación de emociones-éxito es un tema fundamental. Es un tema fundamental porque las personas, el resultado que obtenemos en la vida, aunque tiene que ver con el entorno en el que estamos, fundamentalmente tiene que ver con lo que hacemos, con la acción. Ahora resulta que la acción depende de las emociones, porque una persona no actúa igual desde la confianza que desde el miedo. Una persona no actúa igual desde la alegría que desde la tristeza. Una persona no actúa igual desde la apatía que desde el entusiasmo. Entonces, ¿las emociones qué son? Las emociones son flujos de energía que nos preparan para la acción. En esencia eso es lo que son las emociones, flujos de energía que están predispuestos y preestructurados en el cerebro y que frente a situaciones determinadas, uno tiene el impulso de actuar de cierta manera. Si te viene a morder un perro, pues el organismo dispara una cantidad de respuestas para que tú puedas correr. La sangre baja a las piernas. Ahora, si tú crees que puedes vencer al perro en tu evaluación inmediata, entonces la sangre va a los brazos para que puedas pelear. Pero si te consigues un amigo que tienes 10 años que no lo ves y que era tu gran hermano del alma en el liceo o en la universidad, entonces lo que ocurre es un fenómeno totalmente distinto. La interpretación de que el estímulo es gratificante dispara emociones como por ejemplo la alegría. De manera que hay emociones de éxito. ¿Cuáles son las emociones del éxito? Las emociones del éxito son la confianza, creer que puedo, la alegría, tener conciencia de lo bueno y disfrutarlo. La serenidad, que es la capacidad de mantener el equilibrio frente a distintas situaciones cotidianas. Yo diría que básicamente la confianza, la serenidad, la alegría y podríamos decir el amor, que no se ve como una emoción sino como un sentimiento porque es menos pasajero, tiene más elementos cognitivos, es más duradero en el tiempo, pero podemos ponerlo como dentro del paquete de las emociones y hay emociones del fracaso, miedo, lo podemos traducir como inseguridad, tristeza, apatía, rabia, aunque la rabia es algo muy curioso porque la rabia es una emoción que te puede permitir lograr muchas metas pero a un costo muy alto, o sea te destruye la salud, limita la armonía de tus relaciones y no te permite disfrutar de lo que haces. Hay gente, cuando yo leía por ejemplo el libro de Kiyosaki, padre rico, padre pobre, me llamaba la atención que Kiyosaki contaba que su padre rico le decía que había gente que quería ser rica porque tenía pánico a la pobreza, de manera que tú puedes utilizar el miedo o la rabia, incluso la culpa como elementos estimulantes, pero el precio es muy caro, no son emociones ecológicas, de manera que la alegría, la confianza, el amor, la serenidad yo diría que son las emociones del éxito. Un emprendedor, un empresario, un estudiante que dice bueno voy a iniciar esta actividad, para mí es nueva, pero quiero alcanzar un objetivo, ¿cuál es el combustible? ¿cuál es la fórmula? Porque eso que tú mencionas ocurre, hay personas deprimidas, personas que tienen miedo, hay personas que han sido condicionadas para no tener éxito, ¿cómo deslastrarse de eso? ¿cómo hacer que quizás esas fuerzas negativas se reconduzcan para alcanzar?